Todavía le quedan 5 minutos a este primer capítulo, 40 y algo más, tiro libre para el Bohemio desde el sector derecho, va a llover dentro del área de Rintistas, Marcin Jarra del Chileno acaba Cristian Bravo, levantó a la altura del punto penal el cabezazo de un hombre de Rintistas se va a perder sobre línea final antes que se vaya, la viene a tomar el futbolista Ferreira va Ferreira, lo marcan, retrocede Ferreira, media vuelta, le mandó al segundo palo, el cabezazo está gol, bravo, bravo, bravísimo, gol de Wanders, del Bohemio de Wanders todo nace de Ferreira, que la peleó por la derecha, que retrocedió, que acomodó el cuerpo para mandarla sobre el segundo palo, un cabezazo, si no vi mal de Diego Hernández que la pone adentro y cerca de la goal line, el Chileno Bravo con el 10 en la espalda convierte el primero a los 41 minutos, el primero de los 3 que necesita, ya está en casa Wanders le gana a Rintistas, 1 a 0, bravo, bravísimo y coincide con el trámite, el equipo Bohemio por momentos desordenado pero intentando imprimir mucho ritmo, mucha intensidad, mucho sombras en área contraria de pelota quieta, cabezazo al medio, apareció Bravo para poner la apertura en el marcador totalmente metido Wanders con sacar la diferencia que necesita gol a buscarla y a sacar del medio Habitab, hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Y acá lo tiene el bohemio, Diego Hernández tocó, está... Gol, Ferreira Gol Gol de Wander Gol de Wander, gol de Wander Ferreira Y Wander se pone a 1 Y Wander pasa a ganar 2 a 0, una pelota en larga que llegó a Diego Hernández que, la verdad, todo lo que toca a Diego lo convierte en oro, como el platinado de su cabeza Y se la dio al medio del área donde estaba Nicolás Ferreira, que alguna maniobra tuvo que hacer igual, no crea que fue tan sencilla Y Nicolás Ferreira pone el segundo y se acerca al bohemio a su objetivo, que es llegar a la final del intermedio Y esa tensión en el fondo de rentistas, no perdonó Wanderers, otra vez protagonista de la jugada de Hernández que está haciendo un gran partido Habilitación con pase al medio para Ferreira, que había sido de los más bajos de arriba en el bohemio, pero de todas formas redondeó una buena actuación Enganchó, se sacó un hombre de arriba, definió de zurda contra el palo 2 a 0 a favor de Wanderers Y tiene todo, todo para ganar su serie Habitab, hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Y acá viene Silveira, Silveira disparó al arco Gol de rentistas Gol de rentistas, gol de Liverpool A esta hora de la noche, créannos, es gol de Liverpool Yo sé que el bicho colorado está peleando para meterse en partido, para escapar de la fatídica del descenso Pero acá, como se está jugando además, la clasificación a la final del intermedio, este gol de rentistas A los 21 minutos del complemento de Hugo Silveira Se grita en todo Belvedere, Lorenzotti De lo más destacable de rentistas, él y lo del atacante Fernández Ha sido muy bueno Se las ingenió solo, porque de otra manera rentistas no llegaba al arco de Wanderers No había juego asociado, no había triangulaciones, no había conexiones La tuvo que agarrar Silveira e ir para adelante, tiene un caño, una jugada individual formidable Se metió en el área, el recurso del puntín Contra el techo del arco, un golazo de Silveira Que pone el 1-2 para rentistas, que no es merecido Pero termina siendo una muy linda jugada del atacante Habitab, hacemos la vida más fácil Acá viene tocando sobre el sector izquierdo Venía para Couto, Couto adentro con el corto prieto Vuelve con Couto, acaba Couto, la cambia de frente Viene para Silveira, golpe de cabeza de Aguirre, fue bien arriba La conquista Jim Morrison, Varela con una pierna se la acomodó para el sombrerito Sobre el jugador Juan Acosta y remató con izquierda Le salió débil y atrapó bien el arquero Mauro Silveira Mirá vos lo que se mandó Jim Morrison, Varela Acá viene Nicolás Ferreira, la tiene por izquierda, 3 cuartos de cancha Sulta la pelota para Rolón, Rolón la va a poner en el área Rebotó en Rolín, va Rolón, pisó la pelota, línea final Levantó al segundo palo, está, el cabezazo lo tiene Wanderers Gol de Wanderers, gol de Wanderers, gol de Wanderers Santurio, el botija, puso el tercero Y otra vez se pone a uno Wanderers A falta de once más la adición, tiene tiempo de sobra Gana el Bohemio ahora, 3 a 1 en el Vira Santurio Cuando acusaba el tanto del descuento de rentistas El equipo bohemio había caído en cuanto a ritmo, dinámica, intensidad Una buena corrida de Rolón por la izquierda Que perdió el balón, no lo dio por perdido, valga la redundancia Lo fue a buscar, tiró el centro, cabezazo del segundo palo adentro Otra vez, se repite la fórmula Y Santurio, que estuvo mucho más rápido que los tres defensores de rentistas La mandó al fondo de la red Se vuelve a poner a un gol de quedar líder en su serie Wanderers Habitab, hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Uff, como reactivaron Uff, como reactivaron